Somos garra, somos poesía, somos potrero, somos leyenda, somos canción, somos historia, somos orgullo, somos fútbol y mucho más. Acompáñenme a un encuentro con los héroes y personajes cuyas historias son la trama de esta gran pasión argentina que es el fútbol. Bienvenidos a Somos Futbolistas. El muchachito de 23 años recibe un pase de Dios que lo deja solo con su alma. El estadio azteca enmudece de golpe. El pibe tiene que recorrer un millón de leguas para llegar al arquero. La eternidad se comprime en esos seis segundos que lo separan de la gloria. Un país entero se levanta del sillón. Se inclina ante la tele agazapado en una especie de tensa reverencia para explotar luego en un grito que todavía resuena en la memoria del pueblo futbolero. Argentina 3, Alemania 2, final de la Copa del Mundo México 86, asistencia de Diego Armando Maradona, gol de Jorge Burruchaga, un emblema del fútbol local y de su querido independiente. ¿Cómo andas, Burru? Bien, ¿vos? La verdad, con ganas de preguntar y con ganas de saber, de verdad. Porque ha sido aquel independiente 83-84 un equipo fundamental para los que amamos el fútbol. ¿Qué se sintió estar ahí adentro? Y a ver, sobre todo en el 83, porque yo hace apenas un año que venía del Arsenal de Sarandí, para mí fue un cambio grandísimo. Vení que lo que era la vez de esa época, ¿no? Yo había jugado todos los años finales de 79-80-81 en Arsenal. Y voy en el 82 al principio a independiente, con lo que significaba independiente en esa época. Y rápidamente, desde la adaptación y poder ganarme un lugar, vinieron los años 82, si bien no ganamos nada contra estudiantes, porque nos ganaron el Metropolitano, el Nacional. En el cambio de entrenador que vino el Pato, y con la misma base de equipo, tuvimos dos años formidables. Que fue volver a ganar, o sea, volver a pelear el Metropolitano en el 83, y todo lo que fue el 84, ¿no? Con la Copa Libertadores, la Intercontinental. Entonces, para mí fue tremendo. El haber vivido todo eso, y sobre todo de donde yo venía, fue, siempre lo he dicho, mi primer gran alegría como futbolista fue esa. Probablemente hayas hecho el gol más importante en la historia del futuro argentino, allí en México y contra Alemania. Pero quizás lo primero que viene a la cabeza de alguien, cuando se nombra Buruchaga, no es la palabra goleador. Y en ese independiente sí fuiste goleador, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. ¿Qué era lo que hacía que tuvieras tanto contacto con el gol? Y a ver, yo en el transcurrir de esos comienzos, hasta que después me estabilicé, era como que andaba deambulando por todos los lugares. Cosa que, por ahí, lógicamente, era una virtud en mí que se fijaban los entrenadores y que les daba, a través de mis condiciones, la posibilidad de... Y hablando de independiente, yo arranco de suplente. Echan a Carlito Fren y el zurdo López primero me pone de 5. Después se va el zurdo, voy al banco y selecciono al negro Clausen. Entonces juego de 4. Después cuando vuelve el negro, selecciono al gringo Justi. Juego de 8. Y cuando vuelve el gringo, selecciono al Bocha. Entonces en esto me pone de 10. Y después viene el cuarto volante. O sea, la particularidad mía era que por ahí, por el juego, llegaba mucho a gol. Tenía facilidades para gol. Y sobre todo en ese equipo, ¿no? Jorge, mencionás al genio de Ricardo Bochini. Una fantasía de cualquier futbolero es jugar al lado de los más grandes. Te tocó ser socio de Bochini, de Maradona. ¿Cómo se hace para entender a esos tipos? Porque hacen lo que todos pensamos que no van a hacer. ¿Cómo se los lee a esos tipos? En este caso, a Ricardo Bochini. ¿Cómo era ser el socio de él? Yo siempre dije que jugar, y afortunadamente tuve la posibilidad de jugar al lado de estos monstruos, como decir, pero viniendo al caso Bochini. O sea, es como todos los trabajos, yo digo. La repetición te hace conocerte, te hace errar, te hace acertar. Y en esto de las reiteraciones de entrenamiento, de situaciones, de jugada, te lleva a entenderlo. Y cuando muchas veces preguntan si es fácil o difícil, mucha gente cree que es fácil. Y yo siempre dije lo contrario, es difícil jugar con estos monstruos. Así como Maradona me dio el pase del Mundial y estando de espalda, el Bocha tenía particularidades que eran geniales. Por el Bocha, si había una de las cosas que más le gustaba al Bocha, cuando él estaba de frente a la cancha, en una situación de juego, era que se le aparecieran por atrás. Entonces, por eso le gustaba como yo he jugado, porque él siempre rescataba que yo aparecía de atrás cambiando de ritmo, como casualmente el gol de la final de la Libertadores. Es un pase-gol, es una obra maestra del pase-gol y de la aparición por sorpresa. Por eso, cuando él está delante mío y yo le aparezco y le pego el grito, pero ya nos conocíamos. Y el Bocha tenía esas genialidades y por ahí la que más me sorprendió durante el tiempo que he jugado y siempre lo he dicho. O sea, el Bocha se ponía frente a un rival y amagaba por un lado, amagaba para el otro, pero el Bocha te ponía pase-gol entre medio de las piernas a los jugadores. Él te daba pase-gol de caño. Ya no entre dos jugadores, sino entre las piernas de un jugador. El Bocha era genial y eso no lo vi ninguno. Te ponía pase-gol entre medio... Claro, el rival te impedía el pase por la pierna izquierda, por su pierna derecha, o que no lo pasas el Bocha con una gambeta y después por el pase. Sin embargo, en los amagas que hacía, te metías ese pase. Y después, lo increíble del Bocha era el físico. El Bocha era de un físico raro, de un futbolista. Valdano dijo, es lo más parecido a Woody Allen jugando al fútbol. Sí, sí, sin duda. Y gambeteaba las patadas. El Bocha, vos fijate que el Bocha no aparecía nunca en el piso, nunca lo tiraban. El Bocha gambeteaba a los rivales, gambeteaba a las patadas. Fue un genio. Yo digo que después de Maradona, para mí, fue lo más grande, sin duda. A nivel nacional, ni en verdad. Burruchaga arrancó su carrera en Arsenal de Sarandí en el año 1979. En el 82, pasó al Rojo de Avellaneda, donde ganó el Metropolitano, la Copa Libertadores y la Intercontinental. Jugó 234 partidos y convirtió 72 goles. Sus logros en el Rojo hicieron que lo exportaran a Francia. Allí jugó en el Nantes, donde fue el mejor jugador extranjero de la Liga, y en el Valencián. Volvió a Independiente en el 95 y se retiró en 1998 para empezar una prolífica carrera como director técnico. Pero siempre será recordado por su brillo en la selección de 1986 y en aquel glorioso Independiente, junto a gigantes como Bocini, Marangoni, Justi, Enrique, Trocero y Percudani. Te tocó, ya no una vez, sino dos veces, jugar un partido extraño para lo que es el deporte argentino. En 1984, frente al Liverpool, el primer enfrentamiento deportivo entre dos equipos, luego de Malvinas. Y después en el 86, donde otra vez lo menciono, Jorge Valdano decía, yo sabía que ahí no estaba la patria, pero todo el tiempo jugué con eso en la cabeza. Digo, ¿qué sentiste en aquel diciembre del 84 cuando tuviste que jugar contra el Liverpool? Fue especial, sin lugar a duda. Aparte yo cuando fuimos a jugar a Japón contra el Liverpool, yo había estado en la colimba. Por esas cosas del fútbol me salvaron. Yo había hecho la colimba en el año 81, a principios del 82 me tenía que dar la baja, se armó esta cosa extraña e increíble que los militares quisieron hacer en una guerra. Y yo tenía que ir a firmar todos los días y estando al servicio de la patria. O sea, yo la viví un poco de adentro, sin haber estado allá. Y fue un partido, a ver, fue un partido que, a ver, yo no puedo decir lo mío que dijo Jorge, yo diferenciaba que era un partido contra un equipo inglés, pero que de ninguna manera, será porque lo que viví, que de ninguna manera yo iba a cambiar todos esos chicos que de alguna manera yo los conocí y que no pudieron volver. Sí que le podía dar una alegría, en este caso, a la gente independiente, a todos nosotros, o al país, entre comillas. Porque finalmente, y lo que yo siempre rescaté, es que los tipos estos, ya sean los del Liverpool como los de la selección, pero los del Liverpool fue más. Ellos terminaron el partido, desde los abrazos, saludos, vinieron al vestuario, a intercambiar camisetas, a felicitarnos. Bien como yo digo que el fútbol muestra muchas más, o sea, más imágenes positivas dentro de muchas negativas, que no se dan en otros ámbitos. Y esto fue lo valorable. Adentro de la cancha nos matamos, en el partido este con River, porque aparte era un equipo que arrasaba a Europa. Arrasaba a Europa y que fue duro, ganamos. Y terminó, y lo mejor para mí fue que ganamos la Copa del Mundo, que nos veníamos campeón del mundo, pero el saludo de esos tipos, yo no me lo olvido más, cuando vinieron al vestuario a saludar y a cambiar camiseta y con un recuerdo. Y que de ninguna manera yo tomé este partido como que íbamos a hacer justicia de algo que lógicamente no iba a tener nunca más justicia. Jorge, ¿es este equipo del que estamos hablando el mejor equipo que integraste? ¿O cada uno de esos equipos donde jugaste es inconmensurable con respecto a otro? No, como equipo de fútbol sí, siempre lo he dicho. Como equipo de fútbol, aparte en esto de las épocas, fue un equipo que prácticamente, y hoy no se puede volver a ser, nosotros hemos jugado, y hablar de este mediocampo, este mediocampo que nombraste, jugamos alrededor de... hasta que yo me fui, y prácticamente dos años y medio, a tres. Hoy no, hoy no existe en el fútbol. A nivel equipo fue el mejor, sí. Ha sido un placer verte jugar y haber charlado ahora con vos. Un gusto. A mí también. La carrera de Burruchaga es larga, exitosa y todavía continúa, pero estará para siempre impregnado en nuestra memoria por ese larguísimo pique de seis segundos que lo depositó en el altar de la gloria futbolera. Ese gol que nos sacó el nudo de la garganta para poder gritar a viva voz que éramos los campeones del mundo. ¡Gol! ¡Más cercandino! ¡Burruchaga! 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 ¡Viró un penudo nomás! ¡Burruchaga! Después del pase especial de Maradona y la corrida de Burruchaga y el rato que acompañaba y la salida de Schumacher y el toque cruzado al pago derecho de Schumacher para regresar a Burruchaga el alza de Guareguay tiene la gana de cantarte rumbeando para el litoral. ¡Salud! ¡Te saluda al país! ¡Burruchaga viejo! ¡Argentina 3! ¡Alemania 2! ¡Alemania 2! ¡Alemania 2! No, 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 no.